Pues el ejercicio consiste en mover el pato en línea y así te aseguras que le das al centro de la bola. Ahí, más o menos. Perfecto. Son los dos ejercicios que habitualmente practico, repito, uno para moverlo en línea y con la cabeza cuadrada y otro para tocar el centro de la bola. Y a partir de aquí, pues ya si quieres miramos un pat de competición. Sí, exacto. Ahora hemos visto, digamos, las pases, digamos, para mandar la bola al objetivo. Exacto. Que entre o no entre ya depende de si has leído bien la caída, de la fuerza, pero al menos no podemos salir al campo a competir si no tiramos un pat de menos de dos metros, dos metros y medio, donde quieres. Porque si no, entonces el resultado no saldrá. Hola a todos, bienvenidos al canal del TIDEL1. Hoy nos encontramos en Golf Costa Dorada y viendo lo bien que gustó, la demanda que tuvo el vídeo de Tips de Golf, en el que nos centramos en los wedges, yo y Maxim, vamos a hacer una nueva edición, un nuevo vídeo de Tips de Golf con David Solé. Bueno, ahora lo presentaremos bien. David es un campeón del mundo de Pitch and Pad, un gran pateador. Bueno, de hecho, los que conozcáis el deporte de Pitch and Pad sabéis la importancia que tiene el pad y, bueno, al final, quien tiene un gran pad es el que se lleva las victorias. Y, bueno, pues en este nuevo vídeo de Tips de Golf nos centraremos en el pad y, bueno, enseñaros algunos tips y algunos pequeños detalles para que mejoréis vuestro pad y metáis más pads en vuestras competiciones. Bueno, aquí tenemos a David Solé, como os he dicho, campeón del mundo de Pitch and Pad, con un gran palmarés en sus 20-25 años como jugador de Pitch and Pad. Bueno, explícanos un poco, pues, cómo es tu manera de patear. General, o sea, una breve introducción de por qué eres conocido en ser el padman o el gran pateador que eres. Sí, esto, empezando por el final, esto de padman vino en un campeonato de Europa en el 2007, creo, en Italia, que después de varias rondas pateando muy, muy, muy bien, pues los holandeses se picaron y, bueno, se picaron. Me dieron este apodo de padman, porque con el swing siempre he sido bastante malillo, pero como el Pitch and Pad, como bien has dicho, depende muchísimo más incluso, yo creo que en el golf, la importancia de patear bien para sacar un buen resultado. Al final, si eres fuerte con el pad, sacas buenos resultados y yo me intenté centrar en eso, en mejorar mi nivel de pad, mi nivel de pad durante muchos años. Y dio sus frutos y tuve un nivel de pad muy, muy alto. Y gracias a eso me gané el sapodo de padman. Pues vamos al lío, a los aspectos técnicos. Primero quiero que nos expliques cómo afrontas tú un pad cualquiera en competición. El pad, para mí, siempre cuando entrenamos pad, es tirar la bola donde quieres. Para mí es una obsesión tirar en pads de menos de dos metros, dos metros y medio, tirar el pad donde quieres. Hay temporadas que metes más, temporadas que metes menos, pero la clave es conseguir que con tu movimiento de pad tires la bola donde quieres. ¿Qué influye para tirar la bola donde quieras? Para mí hay dos aspectos fundamentales, la técnica y la emocional, la mental. Te diría que las dos, 50-50 importancia al principio y luego a medida que ya vas pateando técnicamente bien, pues la mental es clave. O sea, es difícil entrenar la parte mental, pero es de vital importancia estar mentalmente preparado a tirar un pad de metro, metro y medio, dos metros, donde quieres. Porque al final la presión hace que no movamos técnicamente el pad como hemos aprendido en el pad inglés. Y siempre lo comentamos contigo, la parte mental es fundamental. Si obviamos en este vídeo un poco la parte mental, que eso ya sería igual cuestión de psicólogos o de que estés preparado a no perder o a no fallar y que mentalmente estés muy fuerte, la parte técnica es tirar el pad donde quieres. ¿Qué consiste eso? Hacer un movimiento lo más en línea posible, sí que es verdad que va un poco dentro y un poco dentro, y pegarle con el centro de la cara. O sea, al final tienes que conseguir un movimiento que vaya recto y pegar en el centro, no pegar ni en el talón ni en la punta. Para eso tenemos dos ejercicios que ya vamos practicando tiempo, que es el rodillo, que lo llamo yo, que te ayuda a mover el pad en el plano adecuado. O sea, si veis tiene un poco, si le haces tu maridani, tiene un poco de hacia adentro y un poco hacia adentro, pero te ayuda mucho a mover el pad en línea. Por ejemplo, para que veamos un pad en línea más o menos. No sé si lo he movido en línea más o menos. Sí, cae un poquito a la derecha puede ser. Sí, izquierda-derecha, es un centro-izquierda este pad. Pero bueno, este ejercicio nos ayuda a mover el pad en línea. ¿Cómo hacerlo? Pues puede ser el grip normal, grip en pinza... Al final has de buscar un grip que te ayude a hacer ese movimiento en línea. Hay cosas que son fallos graves, que todo el mundo dice, que te ayuda a llevarlo en línea, estar desconectado del cuerpo. Entonces buscas un buen grip. Y ahora, por ejemplo, llevo años pinzeando. Un buen grip. Estar sólido, o sea, compacto en el cuerpo, no vale estar con los codos fuera. Porque no es que no valga, al final todo el mundo puede manejar, no quiera. Pero no te va a ayudar a ser tan consistente en moverlo en línea. Entonces, si tú buscas una postura que con los codos estés bien compacto al cuerpo, y con los hombros, con las manos muy neutras, lo puedas mover más o menos en la línea que estás apuntando. Y el otro... De hecho, hay dos maneras, ¿no? Como de... O sea, digamos que si tu movimiento es muy malo, puedes hacer el movimiento con el pad pegado a la barra. El ejercicio puedes empezar o recto así. Y una vez lo tienes dominado, ¿no? Y vas viendo las presiones, dónde las ejerces, y más o menos presionas igual. Es que ya lo estás moviendo bien. Y luego lo que haces es sacarlo un dedo o dos, e intentas mantener la misma distancia tanto en el backswing como en el follow. Claro. Y este, además, este rodillo, que lo recomiendo mucho, que me viene de Joel Girbao, que es un jugador profesional que le ha ido muy bien el pad, me lo recomendó a él, ayuda a también mantener la cuadra. O sea, porque puedes moverlo en línea, pero cerrando la cara o abriéndola. Claro. Pues estas líneas de aquí te ayudan a moverlo en línea y cuadrado. O sea, aquí tienes que estar cuadrado y aquí tienes que estar cuadrado, porque de nada sirve moverlo en línea si aquí cierras y lo llevas en línea con la cara del pad. Claro, porque lo cierras por ahí, cierras. O al revés. O al revés, moverlo abierto y llegar en línea también, pero con la cara abierta. Exacto, exacto. O sea, son lo que he explicado al principio, tienes que moverlo en línea y tienes que moverlo con la cara cuadrada. Eso te ayuda a pegar en el centro de la bola y que la bola salga donde quieres que salga y tires los pads donde estabas apuntado. Pues el ejercicio consiste en mover el pad en línea y así te aseguras que le das al centro de la bola. Ahí. Más o menos. Vale. Perfecto. Estos dos ejercicios que habitualmente practico, repito, uno para moverlo en línea y con la cabeza cuadrada y otro para tocar el centro de la bola. Y a partir de aquí, pues ya si quieres miramos un pad de competición. Sí, exacto. Como la afrontada. Ahora hemos visto, digamos, las bases, digamos, para mandar la bola al objetivo. Exacto. Que entre o no entre ya depende de mil, si has leído bien la caída, de la fuerza, pero al menos no podemos salir al campo a competir si no tiramos un pad de menos de dos metros, dos metros y medio, donde quieres, porque si no, entonces el resultado no saldrá. Vale, pues vamos a coger un pad, no sé, mira, por ejemplo, desde aquí. Marco la bola, estaría marcada, se le voy siempre detrás de la bola, a una distancia razonable. Veo muchos jugadores que se parecen súper cerca y aquí tienes una buena perspectiva de la caída. Exacto. Después de estar cerca, digamos, que no puedes alinear bien la bola a donde quieres tirarla. Y ves tan bien la caída, o sea, desde aquí es más difícil ver la caída. Siempre me pido más de la de atrás, porque hay muchos jugadores que la miran desde el otro lado, pero para mí es más fiable la lectura desde atrás. Una vez lo he visto que veo que es más o menos recto o centro-derecha, me aseguro, sin chafarme la línea, de los últimos dos palmos. Intento ver siempre los últimos dos palmos porque son los que tienen realmente importancia final. Es donde más cae, ¿no? Cuando pierde la fuerza de la bola. Correcto. O sea, en un pad más largo, igual en ese pad ya lo verías en una primera lectura, pero en este pad me aseguraría, viniendo aquí, que la parte final de los últimos tres palmos es conforme lo he leído yo o hay algo ahí. Claro. Entonces, una vez ya tengo esa lectura, no soy de poner la línea, porque la línea en la bola, que lo hacen todos los profesionales de golf, a veces me lo he planteado, tardo mucho tiempo en poner la línea donde estoy. Entonces, es tu detallito, ¿no? Mi detalle, que lo copié de otro jugador internacional de pitch, que en lugar de, para alinearte bien, porque muchos jugadores también, cuando damos clases de pad y vemos, nadie está alineado donde cree que realmente está apuntando. Sí, cuesta mucho, ¿no? Entonces, al final, es clave estar, al menos ya de inicio, bien, con un buen stance, compacto, como he dicho, y que estés apuntando con el pad a donde quieres tirar el pad. Porque si no, de nada sirve todos los otros ejercicios si ya estás alineado mal. Claro. Entonces, o te pones la línea en la bola y pierdes tiempo alineándote con la línea, o haces mi truco, que es más casero, que es, pongo, ponte aquí Dani, si querés lo verás, pongo la línea de pad en el centro de la bola, apuntando más o menos donde creo que va a ir. Sí. Aquí hemos dicho centro-derecha, pues aquí. Yo ya sé que estoy bien alineando. Sí, digamos que con esta línea de aquí, ¿no? Alineo a centro-derecha, que es lo que creo que es la caída. Pero claro, no tienes problemas, porque todos los jugadores hacen así. Ponen la línea, míralo, ponen la línea, y están ahí, pero tienes, la línea es muy difícil de ver, y estás todo el rato tocándola y hay mucha variación. A mí la línea me pone nervioso, entonces prefiero poner el logo de la bola, que es un poco indefinido porque no es la línea recta. Sí, pero ¿no has dicho antes que es difícil apuntar estando tan cerca de la bola? No, pero... Claro, ¿tú cuando te alineas la cara del palo? La caída, para ver la caída. Pero yo aquí ya sé que con la línea y poniéndome muy plano, ya veo que estoy apuntando a realmente donde la caída es hora, para leer la caída. Entonces, ¿qué hago? Y esta línea, una vez, o sea, cuando te estás agachando y apuntando con esta línea, ¿miras hacia el hoyo o buscas un punto de referencia por aquí? Miras hacia el hoyo. Se podría coger un punto de referencia. Miro hacia el hoyo, no lo toco y sé que no lo he tocado. Entonces, a veces compruebo contigo mismo y decir, pues ahora sé que no tengo recto o centro-derecho. Entonces, yo ya sé que haciendo este ejercicio ya estoy bien alineado. Ya vengo aquí y ya sé que estoy bien alineado. Y a partir de aquí es ejecutar lo que hemos practicado aquí antes. Bueno, lo típico, ola al ojo izquierdo en la vertical, cabeza quieta, postura compacta, y entonces ya ejecutar, intentar ejecutar lo mejor que puedes el par. Vale. Sí, lo has tirado un poco ahí. Ahora lo cortas y lo medimos. Esto lo voy a meter. No, no. Sí, sí, lo voy a meter. No, no. Vale, ahí estaría. Perfecto. Pues esas serían, digamos, las bases o en lo que te centras tú en un pad de competición. Bueno, pues para que quede un poco claro para los espectadores de YouTube, lo primero es buscar, digamos, el método de poner la bola en el objetivo, o sea, donde tú quieres. Hemos dado esas dos soluciones. Entonces, el molde, si no tenéis molde, os podéis hacer un molde con los TIS. Luego tendríamos la, digamos, la manera de mirar o buscar la caída, una manera, digamos, que le sirva a cada uno. En tu caso... Hay in-point, hay sistemas. Yo visualmente soy bueno leyendo caídas, no me suelo equivocar, a veces me equivoco, pero yo visualmente hace una visión de TIS y con la experiencia, yo creo que eso te lo da un poco la experiencia. Claro. Pero yo no creo en in-point, no lo he hecho nunca. Tú, por ejemplo, haces in-point. Sí, para el que no sepa lo que es in-point, es buscar la caída, la pendiente del hoyo, con el feeling de los pies, con la sensación de los pies. Si notas más peso al pie izquierdo o más al pie derecho, pues cae hacia la izquierda o a la derecha, y dependiendo de la intensidad en la que lo notes, pues le darías un dedo, dos dedos, tres dedos, dependiendo del porcentaje de caída que tenga el green. Entonces ese sería un método, pero claro, ese método te lo tiene que impartir un profesional que sepa, que sea instructor de in-point. Entonces si no, si eso no lo tienes o no quieres utilizar ese método, tendrías que buscar pues el de siempre, el de mirar con tu vista, digamos, los diferentes relieves del green y buscar la caída idónea. Entonces una vez tienes eso, o sea, un buen movimiento de pad, sabes la manera de buscar la caída, la pendiente del pad, el siguiente paso clave que hemos dicho es el de alinear la cara hacia donde quieres ir. Que hay dos sistemas, o con la línea de la bola, o conectándote una línea, así, o, yo recomiendo este, es el que todos los profesionales de golf hacen, pero a mí me ponen... Sí, pero le cuesta a mucha gente alinearse con esta línea tan pequeñita. Sí, hay que hacerse una gorda. O si lo haces una gorda más larga con un retulador, o bueno, el método de David que le funciona súper bien. Están la recomiendo a todo el mundo, el mío es de Handicap 36, pero es efectivo. Pero sí, al menos a ti te funciona, pero bueno. Yo sé que estoy alineado, entonces yo no he movido el pad, otra cosa, ni ponerlo hacia la punta, ni ponerlo hacia el talón, o sea, que respire igual la altura en las dos bases del pad, porque hay mucha gente así. Al final, en el pad no hay normas escritas, pero sí que todo te ayuda, si lo haces más o menos estándar, a que seas más consistente. Está claro que luego hay gente que patea. Sí, porque incluso hay grandes pateadores del P.E. Tour, se la han visto con posturas como muy curvadas, con la cara abierta, pero que luego en el impacto la cuadran. No hay sistema, al final tú has de encontrar tu sistema para tirar la bola donde quieras, con la máxima consistencia y repetitivas veces posible. Entonces, lo normal es estar alineado, pero puede haber gente que patea, sí. He visto a jugadores que patean exagerando mal alineados, o lo que dices tú, abiertos, o yo he estado cerrado muchas veces. Sí, pero luego la cuadras en el impacto. Al final hay que llegar, hay que tirar la bola donde quieras. ¿Qué sistema? El que a ti te vaya bien, pero no te vayas del patting game sin que la bola vaya donde quieras de forma regular. Y que luego en un momento de presión lo puedas repetir. Perfecto. Muchas gracias, David. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo de la serie de tips de golf. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Adiós.